Hoy yo te paso a buscar, sé que esto te va a gustar Es que cuando yo te agarre no te voy a soltar Baby de aquí no te vas, tú eres mi locura Tengo la necesidad de verte oscuras Hoy que te como completa ma, loco me tiene tu silueta ya Dime si te vas a escapar, no vamos en la camioneta ma Tú sabes que me tienes vuelto, en privado te he dado todos mis conciertos Tú sabes que tú quieres y eso se te nota, la gana que te tengo baby tan que explota Ay dime si no vamos ahora, te juro tú me descontrolas Ven dime si no vamos ahora, yo te lo juro te pongo a volar Ay dime si no vamos ahora, te juro tú me descontrolas Tú dime si no vamos ahora, yo te lo juro te pongo a volar Baby de aquí no te vas, tú eres mi locura Tengo la necesidad de verte oscuras Hoy que te como completa ma, loco me tiene tu silueta ya Dime si te vas a escapar, no vamos en la camioneta ma No importa lo que digan, tú eres diferente a otra gente Es obvio pero me tienes de mentir Si tú fueras policía, yo podría ser tu delincuente Ay dime si no vamos ahora, te juro tú me descontrolas Tú dime si no vamos ahora, yo te lo juro te pongo a volar Ay dime si no vamos ahora, te juro tú me descontrolas Tú dime si no vamos ahora, yo te lo juro te pongo a volar Baby de aquí no te vas, tú eres mi locura Tengo la necesidad de verte oscuras Hoy que te como completa ma, loco me tiene tu silueta ya Dime si te vas a escapar, no vamos en la camioneta ma Chucho, the best producer Tú sabes mi nombre ya Y dealer de Mind Promotion